Hoy estaré construyendo un footdraft de FIFA 17 hasta FIFA 23. Y el objetivo es crear el mejor footdraft posible, mínimo un 190. Así que venga, empezamos. Vamos con FIFA 17. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a YousemenBuy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Y la formación que va a ser importante. Me voy a quedar con esta de aquí, que me gusta mucho. Y venga, vamos con los capitanes. Venga, va, vamos a empezar bien. Vale, wow, perfecto. Cristiano Ronaldo Totti. Qué mejor forma de empezar que con un Totti. Y además Cristiano, 99 de media. Venga, a ver, vamos aquí con el extremo derecho. A ver, sale Messi. Ojo, Leo Messi. Ahí está, Messi 99. Bueno, vaya inicio, eh. Dos cartas con 99 de media. Bueno, mejor inicio, inmejorable, la verdad. Vamos ahora con el delantero, venga, vamos a seguir bien. Vale, Benzema. Bueno, Lewandowski. Bueno, también este Higuaín, que es argentino, tampoco está mal. Mira, me voy a quedar con Higuaín, ¿vale? No está mal Higuaín. Venga, vamos ahora con el centro del campo. Está claro que la química va a ser muy importante. Todo lo que sea Santander está perfecto. Aquí salió Berratti, que no está mal Berratti. Lo que pasa es que no da química, ¿no? Pero bueno, creo que es importante también conseguir química, ¿vale? Así que mira, me voy a quedar con Trigueros, ¿vale? Que da química. Y venga, terminamos el centro del campo con... Bueno, sin más, me quedo con este, que es el que más media tiene. Defensa central, vamos allá. Vale, Godín. Perfecto. Vamos allá, ¿quién sale? Bueno, flojito el Ustondo. Y terminamos la defensa con Felipe Luis. Mira, perfecto. Y ahora terminamos el once inicial con el portero que salió Noyer Totti. Vamos ahora con los reservas. Vamos allá. Ojo, Hazard, ¿eh? Bueno, aquí mucha valoración, ¿eh? Venga, va. Vamos allá. Ojo, Neymar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Neymar Jr. Lo pongo DMC más 5, ¿vale? Oye, vaya food draft, ¿eh? Cristiano Messi y Neymar. Últimos dos reservas. Vamos allá a ver quién sale. Carrasco Griezmann. ¡Uh! Griezmann 95. Y además tiene más media que Higuaín, ¿vale? Más 6 de Química. Estamos muy bien, ¿eh? Aquí en FIFA 17. A ver quién sale ahora. Vale, Di María. Y venga, suplentes. Aquí, mucha media. Vale, Robben. Perfecto. Bueno, nos quedamos aquí con Manzukic. Igual me podría haber quedado con Marcelo antes, pero bueno, da igual. A ver quién sale por aquí. San José. Mira, más 3 de Química, ¿vale? Vámonos. Necesitamos un portero de la Liga Española. Cuidado, vaya a ser que esto se nos complique. ¿Vale? A ver quién sale por aquí. Vale. Cancelo... No, Cancelo, no. Vamos a Robben de lateral. Bueno, perdemos uno de Química. Terminamos ya este footdraft de FIFA 17 con el portero. Uno de la Liga Española, por favor. ¡Ojo, Pacheco! Vamos, salió Pacheco. Y el footdraft se ha quedado en un 190. A ver si podemos mejorar esto. Subimos a 192 en FIFA 17. ¡Buah! Tremendo. Pues terminamos FIFA 17 con un 192. ¡Vámonos! Objetivo logrado en FIFA 17. Vamos ahora a FIFA 18. Y venga, vamos con los capitanes. A ver quién sale por aquí. Vamos, bien Messi y Bale. Vale, pues me quedo con Messi. Vamos ahora con el extremo izquierdo. Vamos a por Cristiano. Ahí está Cristiano Totti. Y también Ronaldinho, pero me quedo con el bicho. Vamos con el MCO. A ver quién sale. Uf, bastante flojo. Primer MC. A ver quién sale. Mira, Coutinho. Muy bien. Vamos ahora con el extremo derecho. Venga, va. Vámonos. Y Aguaspas, Mbappé. ¡Ojo, Salah! A ver si conseguimos hacer aquí una híbrida. A ver quién sale ahora. ¡Ojo, Toni Kroos! Vamos con el lateral izquierdo. A ver quién sale ahora por aquí. Jordi Alba. Defensa central. Vámonos. A ver quién sale. Vale, David Luiz. Otro central. Mira, Otamendi. Vale, me gusta Otamendi. Terminamos el once inicial con el portero. No hay de la Premier. Bueno, sí. Rico. Ah, que no estaba el Fulham en la Premier. Hay que mejorar mucho en cuanto a Química. La valoración está muy bien. A ver, algún icono, por ejemplo. Voy a quedar con Kanté. Mira, más seis de Química. Y ahora cambiamos a Otamendi y David Luiz. Ah, nada. Bueno, venga, seguimos. Otro reserva. Riveri. Ojo, Griezmann, eh. A ver, Carrilero. Mira, este puede ir bien, ¿no? Carrilero. Derecho, supongo, ¿no? Ah, no. ¿Cómo? Carrilero. Será izquierdo, supongo, entonces. A ver quién sale ahora. Mira, ojo. Isco y Bardi. Me voy a quedar con Isco. Lo quito por Cross. Y mira, más cuatro de Química. Mira, Ederson. Ederson viene bien. Lo quitamos por Ter Stegen. Mira, más nueve de Química. Seis de Química. Y tenemos cien de Química. Venga, va. Seguimos ahora. Casemiro Hummels. Vale. Uf. Igual aquí... Sí, me quedo con Casemiro. A ver quién sale ahora por aquí. Neymar. Lewandowski. Vale. Nos quedamos con Neymar. Aquí ahora salió Vanega. Lo quito por Coutinho. Mira, más uno de Química. Lo Celso. Vale. Me quedo con el Argentino también. Lo quitamos por Isco. Y ahora 96 de Química. Vámonos. Vale. Estamos cerca de las 100 de Química. A ver quién sale ahora. Filipe Luis. Ojo. Filipe Luis puede ir bien, ¿eh? No suma Química. A ver. Si cambio por David Luis. Nada. Oye, este Futras me gusta, ¿eh? Está muy bien. Y si pongo a Isco por Vanega, menos 6. Vale. Está Semedo. Pero creo que no da Química a Semedo. Me voy a quedar con este de la Premier, por si acaso. Terminamos con el portero. Asenjo. Vale. Pues ya veremos terminar el Futdraft. A ver si conseguimos 100 de Química. Neymar por Griezmann. Vale. Isco por Vanega. Y no cogía a Semedo. Semedo aquí vendría muy bien, creo, ¿eh? Lo Celso ahora por aquí. Mira, más dos de Química. Vale. 97 de Química ahora. Messi por Griezmann. Ojo. Más dos de Química. Vamos. Uno de Química. Vale. Necesitamos un entrenador bueno, ¿eh? Este da uno de Química. Pues terminamos FIFA 18 con un 193. Ahí está. Incluso superamos a FIFA 18 que hicimos un 192. Bueno. Vaya Futdraft. Ahora nos vamos a FIFA 19. Me quedo con esta formación. Mira. 4-3-3. Me gusta mucho. Y venga. Los Capitanes. Vamos allá. ¿Qué Capitan sale? A ver. Ojo. Nazario. Pero bueno. Vamos ahora con el extremo derecho. A ver quién sale ahora. Vamos. Venga. Ahí está Leo Messi. Bueno. Vaya dos para empezar, ¿eh? Y a ver. No hay dos sin tres, ¿eh? No hay dos sin tres. Cristiano. Bueno. No salió Cristiano. Pero está aquí Sadio Manei. Por temas de química me voy a quedar con Dembélé. Aquí algo bueno. Vamos a recuperar. Ahí está un icono. Vámonos. Scouse. Dos iconos de momento. MCD. Vaya tragedia. Por fin empezamos a sacar iconos, ¿no? Venga. Lateral izquierdo. Vámonos. A ver quién sale. Vámonos. Un Totti. Vamos muy bien de momento. Ojo. Defensa central, ¿vale? Godín. Me gusta. Varane Totti. Vámonos. Dos Tottis de momento. Bueno, bueno, ¿eh? Vaya Futdraft, ¿eh? Dos iconos y dos Tottis. Madre mía. Lateral derecho. A ver quién sale ahora. ¡Uh! Jesús Navas. Ahí está. Ederson. Vale. Asenjo. No está mal. Vaya once inicial tan bueno, ¿eh? Un 191. Ojo. Otro icono. Vámonos. Tiene menos media que Jesús Navas. Pero mira. Más uno de química. Necesitamos dos centrocampistas buenos, ¿eh? Para quitar a esos de ahí que tenemos en el once inicial. Mira. Santi Cazorla. Bueno. Neymar Totti. Uf. ¿Qué hacemos? Mira. Me lo voy a jugar y me voy a quedar con Neymar. ¿Vale? Quitamos a nuestro amigo Osman Dembele. Pues en FIFA 19 vamos muy bien, ¿eh? Otro jugador. A ver quién sale. Mira. Lucho Suárez. ¿Vale? Pues valoración. Seguimos. Vamos allá. A ver quién sale ahora. David Silva. ¿Vale? Últimos jugadores en FIFA 19. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué es esto? Maradona y Vieira. Madre mía. Qué locura. Nos quedamos con Diego Armando Maradona. Oye. Vaya futraf, ¿eh? Lo quitamos por este. Ahí está. Un 193. A ver. Espérate. Quitamos al plata. Ahora, ¿no? 193. Luis Suárez de MC. No perdemos química. A ver. Un 194. Se resiste el 194. Último jugador portero. Y nos quedamos con Ter Stegen. Vale. Perfecto. Un 193. 193 aquí en FIFA 19. Al igual que en FIFA 18. Ahora nos vamos a FIFA 20. Tengo entendido que FIFA 20 es un buen FIFA para hacer futrafs. Me quedo con esta formación. Y venga. Vamos con los capitanes. A ver quién sale. Vámonos. Ay, qué mal. A ver. El delantero. Vale. Un icono. Perfecto. Shevchenko. Vamos ahora con el extremo derecho. Hay que ir mejorando esto. Vámonos. Vale. Bien. Garrincha y Kono Momentos. Vale. Venga, va. Otro MC. A ver quién sale ahora. Vale. Casemiro. Alam. No está mal Alam. Que como es brasileño. Da Kimka con Garrincha. Me quedo con Brozovic. Vale. Vaya dos picks más malos ahora. Venga, va. Hay que mejorar esto. Con Dobby Arramos. Piqué. Muy bien. Nos quedamos con Gerard Piqué. Mira, me quedo con Mariano. Brasileño y tal. Vale. Viene bien. No está mal, pero podría ser mejor. Este futrafe en FIFA 20. Vamos ahora con la reserva. A ver quién sale. Mira. Henry Momentos. Lo voy a poner ahí mientras. Vale. Extremo izquierdo. Mira. Kucho no doy. No está mal. Griezmann ahora. Vale. No está mal Antoine. Si quito a Henry por Shevchenko. Vale. Perfecto. Muy bien. Nos quedamos con Hazard. 91 de media. Más 3 de química si lo cambio por Griezmann. Necesitamos bonos defensas. Vale. Otro icono. Perfecto. Dos iconos en este pick. Overmas y Riquelme. Me quedo con el argentino Riquelme. Venga, va. No está mal. Ya la química está prácticamente hecha. Necesitamos un buen central. A ver quién sale ahora. Vale. Gorezka. Me quedo con Davis. Vale. Lo ponemos aquí por el plata. A ver quién sale ahora. Un buen central. Vale. Bien. Diego Carlos. Mira. Me voy a quedar con Kimmich. Para ponerlo por Marzau. Quitamos a... Ay. Creo que le ha liado. A ver. Y ahora hacemos esto por esto. Vale. No está mal. Lo que pasa es que la química un poco mal. Y terminamos con el portero con Schmeichel. Riquelme por Gorezka. Y ahora quitamos a Kimmich por Marzau. Vámonos. Más 3 de química. De momento el objetivo está logrado. Hacer un full draft de más 190 en cada FIFA. Ahora nos vamos a FIFA 21. A ver los capitanes. A ver quién sale. Bueno. Cafucas. A ver si esto mejora. Delantero. Vámonos. Cristiano. Vale. No está mal. A ver. Venga va. Extremo izquierdo. Mané Sterling. Vale. A ver. La química un poco mal, ¿no? De momento lo que viene siendo un poco feo. Me quedo con Denderson porque mira. Ahora lo cambio. Y mira. Más 24 de química. Bueno. Poco a poco vamos mejorando. Lateral derecho. De hecho, vámonos. Me quedo con Rich James. A ver quién hay por aquí ahora. Uy, qué mal. Y lateral izquierdo. Vale. Reguilón. Pues FIFA 21 de momento bastante mal. Hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar mucho aquí en FIFA 21. De momento diría que es el peor. Nos quedamos con Alisson. Venga va. Vale, bien. Un icono. Your best. Nos quedamos ahora con Walker. Vale. Que viene bien por química. Morales. Puede ir bien, ¿eh? Lo quito por Cristiano. Vale. Más 3 de química. Últimos 3 jugadores aquí en FIFA 21. Vale. Rubén Díaz. Muy bien, Rubén Díaz. Terminamos el footdraft con el portero. Vale. Muy bien. Keylor Navas. Terminamos FIFA 21 con un 191. Tampoco está mal. Pues habíamos empezado un poco mal. Y mira, al final hemos acabado bien. Vale. Pues vamos con FIFA 22. ¿Con qué formación me quedo? Y a ver, los capitanes. Bueno. A ver. Hamsik. Vinicius. Danjuma. Me quedo con Danjuma. Tengo la sensación de que a medida que vamos avanzando FIFA, pues peor son los footdrafts. Delantero. Bueno. Mira. Ferran Torres. Vale. No está mal. Carrasco. Me da a mí que este footdraft va a tirar a Liga Española. Vale. Corona. Muy bien. Aquí me voy a quedar con Calulu. A ver si hacemos química con él. Alaba. Marquinhos. Último defensa. Vámonos. Vale. Sergio Ramos. Laporte. Me voy a quedar con Varane porque es francés y da química con Calulu. Y terminamos el once inicial con el portero. Mira. Mainan. No está mal. A ver si conseguimos algún icono. Vamos. Venga. Bueno. Martinelli Llorente. Me quedo con Marcos Llorente. Lo quito por Hamsik. Vale. Más seis de química. Vamos. Venga. Mira. Toni Kroos. Pedri. Vale. Me gusta Pedri. Anda tú. A Vidi Pelé. Jordi Alba. Vale. No está mal. Lo quito por Varane. Bueno. No hace nada. Vale. Ribery. Muy bien. Todo lo que sea valoración. Perfecto. Vale. Pues un 191. No está mal. Tres footdrafts seguidos de 191. La verdad. Podría haber sido mejor. Ah no. Mira. Que tenemos 92 de valoración. A ver si puedo conseguir uno de química. Ahí está. Mira. Pues pongo a Varane. Y ya está. Terminamos FIFA 22 con un 192. Aquí estamos en FIFA 23. El último FIFA. A ver que footdraft sale. Me voy a quedar con esta formación de aquí. Los capitanes. A ver que jugador sale ahora. Mira Riquelme. Vale. Vale. Buenos capitanes. No está mal. Me voy a quedar con Ricardo Calvallo. Vale. Buen central. 89 de valoración. Y vamos con el primer delantero. A ver quién sale. Dinatale. Ojo. Vale. No está mal. Otro delantero. Venga va. Ojo Asensio. Mbappé. Bueno. Pues nos quedamos con Kylian Mbappé. Oye. Buen inicio. No está mal. Vamos con el MCO. A ver quién sale. Vale. Ococha. Muy bien. Bueno. Aquí flojo. Bueno. Vaya primer centrocampista que ha salido aquí. Marquisio Modric. Tengo la sensación de que aquí sale todo en un pick. Y después hay otros picks que no toca nada. Nos quedamos con Marquisio que ayuda mucho por química. Vamos ahora con otro centrocampista. Bien. Vale. Pues nos quedamos con Varela. Y ahora banda derecha. A ver quién sale. Vale. No está mal. Me quedo con el que más valoración tiene. Plata. Y terminamos el once inicial con el portero. Mira. Chiesny da toda la química. Pues me quedo con el polaco. Vale. Pues venga. Vamos con los reservas. A ver si sale algún icono de estos del mundial chulo. Anda. Mira. Ahí está. Cruyff. Dicho y hecho. Vale. Pues nos quedamos con Cruyff. Y lo peor es que. Claro. No puedo meterlo en el equipo porque no suma química. Aquí en FIFA 23 los food drafts te limitan mucho. Pues bueno. Sin más. A ver quién sale ahora. Vale. Haaland. No está mal Haaland. Este es el problema de FIFA 23. Como que te limita mucho en todo. Ojo. Mira Eusebio. Al estar DSD no me sirve. Así que mira. Me voy a quedar con Cole. Obviamente me da rabia no quedarme con Eusebio. Pero es lo que hay aquí en FIFA 23. Esto podría ser mejor eh. Vale. Vinicius. No está mal. Donovan. Seguimos con. Ojo. Bruno Guimaraes. No está mal Bruno Guimaraes. Te deja un mal sabor de boca a los food drafts aquí en FIFA 23. A ver quién sale ahora. Gabriel. Este sería el food draft de FIFA 23. Un ciento. A ver. Un 117. En este vídeo los mejores food drafts han salido en FIFA 18 y en FIFA 19. Los dos con un 193. Espectacular. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te encantará.